Porque tengo la capacidad, tengo las ganas, tengo la ilusión y tengo un profundo amor por este estado. Porque yo no soy un improvisado, porque yo no vengo a inventar, porque yo no vengo a aprender. Porque realmente lo que hemos logrado en Boca del Río es algo histórico. Logramos que en siete años que tuve de administración, transformar la ciudad, pero lo más importante, transformar la vida de la gente. Miguel Ángel Llunes, de candidato a gobernador, PAN.